¿Por qué no dejas de hacerte el misterioso? Cielos, hijo. ¿Cómo me hubiera gustado estar cuando te convertiste de niño a hombre? Creo que esta es la última vez que te veré. Me alegra que no tuvieras que venir al otro mundo. Hola, soy Goku. Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video, se suscriben y activan la campanita de notificaciones. La diferencia de nuestros poderes es muy grande. ¿Por qué no te resignas de una vez? ¡Suscríbete al canal! Todo esto sucedió gracias a su ayuda. Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final. Me superan en número, pero con todo la suerte está de mi parte. El espíritu de un guerrero nunca flaquea. ¡Suscríbete al canal! No me cabe en la cabeza saber que no puedes pelear con tus propias fuerzas. ¡Qué vergüenza! ¡Vamos a pelear fuerte, Kaká! ¡Y te voy a preguntar cómo es de lo que fue ese insecto! Solo en mis sueños pelearía contra mí en un lugar como éste. ¡Vamos a pelear! ¡Es un aquí gigantesco! ¡No creo que sea! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! La energía que papá evite en la pelea es más que los niveles de un Super Saiyajin. ¿Y se te ocurra deterte en esto? ¡Te juro que no respondo! ¡Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más! ¡Ya! ¡Hazlo, Kakaroto! ¡Yo no sé cómo hacer este insectos! Si ya tiene todo su poder, entonces solo queda una cosa por hacer. ¡Mi destino es absoluto! ¡Yo doy las órdenes! Atraviesen sus filas. ¡La victoria aguarda! El sufrimiento es algo mágico. ¡Los arcillos! Necesito de tu ayuda. Si no nos fusionamos para combinar nuestra fuerza, nunca vamos a poder derrotar a ese sujeto. ¿Acaso no te has dado cuenta de eso? ¡Nosotros también nos fusionaremos! ¡No! 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 Si insistes... ¡Lo que yo pensaba! ¡Qué obvio! Una estrategia muy épica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya tengo el máximo poder en mis manos! ¡Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Atraviesen sus filas. Abracen la muerte. ¡No! 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 Eres un experto cuando se trata de ti. Ahora estoy vivo. Ablasten sus huesos. Los vivos desaparecerán. ¡Nunca me detendré! 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 ¿El Sanzo Ken? Ya veo. ¡Kakaroto! ¡Hagamos la fusión ahora! ¡Vamos a fusionarnos a como de lugar! ¡No te preocupes! ¡Nosotros no podemos perder! ¡Además pertenecemos a la familia guerrera de los Saiyajin de Geta! ¡No! 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 ¡ Se aproxima la sombra. La guerra es eterna. Adelantes. La guerra es eterna. ¡Mucho mejor! Ahora corre la sangre y me siento listo. ¿Podrías golpearle de nuevo? Aún no me acostumo por completo a este cuerpo nuevo. Sus almas ruegan que las libere. ¡Estoy más allá de la muerte! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! Si quieres causar daño, solo observa y aprende. ¡Escúchame! ¡Te voy a aniquilar, insecto! Con cada asesinato, las sombras se vuelven más profetas. ¡Apañas! ¡Los Saiyajin no tenemos límites! ¡Ótimos la sangre! ¡Ah! ¡Así! 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 ¡Apera! ¡Suscríbete al canal! 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 Te mostraré una técnica que ni tú podrás destruir. ¡Gracias por ver el video! 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 Muy posiblemente en los próximos capítulos que se vienen Veamos al patriarca Hanzukai con un nuevo cuerpo Y obviamente pues con otra apariencia, ¿verdad? Ya que la apariencia que tiene actualmente pues ya se va a perder Y bueno muchachos, no digo que no Pero podría ser también una gran posibilidad que pase algo así muchachos A no ser, muchachos, a no ser de que Yu se saque un as bajo la manga, ¿verdad? Un as bajo la manga con el cual pueda someter al patriarca y quedarse con sus poderes No digo que no muchachos, pero también sería una gran posibilidad muchachos De que Yu pueda someter al patriarca y quedarse con todo su poder Y obviamente pues Yu estaría al control de ese poder Y podría fingir ser el patriarca No digo que no muchachos, pero hay muchas posibilidades Ahora sí, sin más tiraciones, yo me despido Ya saben, denle like, suscríbanse, activen la campanita Para seguir traiendo más contenido de este tipo Ahora sí, sin más tiraciones, ahora sí me despido Desde aquí, Vegito25 les envía un fuerte abrazo a la distancia Para todos ustedes y adiós, los quiero, bye